hola cómo estás y bienvenido a intuitive learning mi nombre es jennifer y yo seré hoy tu profesora de inglés vamos a estudiar lo que son los auxiliares do y das así es y si tú no has estado ya anteriormente en estas clases pues te recomiendo que te vayas suscribiendo a este canal que le des activar todas las notificaciones en la campanita y que aparte de eso lo puedas compartir con las personas ya sea de tu casa tus familiares amigos o compañeros de trabajo que quieran aprender inglés así que vamos a ello esta es la clase número 4 número 4 si no has podido ver la clase número 3 la clase número 2 o la clase número 1 te recomiendo entonces que vayas y puedas buscar estas clases en todo lo que es el menú de los vídeos de este canal y que puedas entonces familiarizarte con los pronombres personales con el verbo to be y así tú podrás sentirte un poquito más seguro a la hora de dar el paso a la clase número 4 conmigo hoy así que sin más que decir y agradeciéndote por tu suscripción vamos aquí al vídeo ok tenemos el auxiliar du y el das ok esto es auxiliar el du y el das se pueden utilizar para responder de forma afirmativa y para también formular preguntas y cómo podemos saber cuándo utilizar du o cuándo utilizar das va a depender meramente o justamente de los pronombres personales a los que estemos refiriéndonos por ejemplo al tipo de personas estamos hablando de i y y y y ellos van a utilizar el du ok repite después de mí 1 vez más y muy bien lo hiciste muy bien excelente así que vamos a ir con el otro ejemplo del das El das se utiliza con she, he o it. Repite conmigo. She does, he does, it does. Muy bien. Ya teniendo básicamente claro esta base, vamos a poder hacer las preguntas y las respuestas. ¿Alguno de ustedes ha visto en su momento una película en inglés y cuando se están casando, por ejemplo, en vez de decir sí, acepto, ellos dicen I do? Ok, esto es exactamente, por ejemplo, el tipo de auxiliar que estamos viendo hoy. ¿Por qué dicen I do y no dicen yes, I accept, como nosotros decimos en español? Bueno, vámonos a ello, ok. Entonces, como les decía, podemos hacer preguntas o formular preguntas, como por ejemplo, Do you work? Lee conmigo, por favor. Do you work? Ahora tú. Excelente. Do you work? Significa, ¿trabaja usted o trabajas tú? Ahora, si me están preguntando si trabajo o no trabajo, ¿cuál sería lo ideal de hacer inicialmente? Antes de elaborar el resto de la pregunta, o de la respuesta, perdón. ¿Es el decir el sí o el no, correcto? En inglés, sí se dice yes, no se dice no. Entonces, podemos decir que si vamos a responder de manera positiva, Sí, yo sí trabajo o yo trabajo. Estoy traduciendo la pregunta, del inglés al español, y la respuesta. Ok. Entonces, teniendo una idea un poco más clara de cómo funciona el do, en este caso, vamos a hacer una con el das. Y para eso, voy a tener que borrar. Si necesitas regresar el video un poco, lo puedes hacer para que puedas volver a ver la pizarra completa. Ok. Vamos a ir, para ir avanzando, vamos a ir borrando. Y ahora, les voy a crear un ejemplo diferente, utilizando el das. Importante. ¿Notaste que aprendiste también una palabra nueva o un verbo nuevo? To work es trabajar en inglés. To work, trabajar. I work, you work. Yo trabajo, tú trabajas. Entonces, work es trabajar. Trabajando con el gerundio sería working. Ok. Pero bueno, continuemos. Entonces, ya hemos hecho un ejemplo usando el I y el do. Ahora vamos a utilizar el she y el das. Ok. Does she know about it? ¿Vale? 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 Ha tomado un tiempito escribirla, pero aquí lo tenemos. Does she know about it? Voy a leerlo más despacio y tú vas a repetir conmigo, después de mí o conmigo. Does she know about it? Does she know about it? Does she know about it? ¿Sabe ella sobre esto o eso? Entonces, esa formalidad le brinda el auxiliar. Ahora, teniendo la pregunta, podemos responder sí o no, ¿verdad? Pero, vemos, si respondemos sí, sería yes, she does. Y si respondemos no, sería no, she doesn't. Doesn't es como haberle escrito el does y nada más agregarle una n con una apóstrofe entremedio y una t, que eso se refiere a not. Entonces, partiendo de ahí, podríamos formar lo siguiente. Yes, she doesn't know about it. No, no, she doesn't know about it. Entonces, viendo la forma positiva o la forma negativa de responder, también es importante en el do y en el das. Recuerden, por favor, de copiar esto y vamos a movernos a la siguiente parte, ¿ok? Porque sé lo que están pensando. Oh, pero entonces, si existe una forma negativa de decir esto, ¿cómo lo haríamos con el do? Entonces, es ahí donde vamos a hacer algunos ejemplos de oraciones o de preguntas. Si, por ejemplo, tenemos que el he, she, is, etc. Es con das en positivo, utilizaríamos el doesn't, el negativo. Y si el do es para los plurales o para mí en positivo, entonces el don't sería el negativo. Repitan después de mí. Do, do, don't, don't, that's, that's, doesn't, doesn't. Estos son abreviaciones o shortcuts que también les dicen en inglés para lo que es el do not, do not, don't, does not, doesn't. Es casi como escribir las dos palabras juntas o pegadas, pero cancelamos la O y en vez de la O le agregamos como un pequeño apóstrofe, ¿no? Y así es como funcionaría. ¿Están entendiendo por el momento? Espero que sí. Si te gusta este video, hasta ahora, por favor, dale like y comparte. De esa manera yo sé que, número uno, estás valorando el tiempo que tomo para poder hacer esto para ti y que, número dos, me estás ayudando a alcanzar a este público meta que quiero yo que sean impactados de parte de mi persona de una forma positiva para aprender inglés y poder tener unas mejores posibilidades laborales o de estudios o simple y sencillamente crear mejor relaciones interpersonales, ¿ok? Luego, si existe, por ejemplo, oraciones positivas y oraciones negativas con el do, también existen las, las, digamos, preguntas positivas y las preguntas negativas. Entonces, por ejemplo, vamos aquí. Eh, yes, por ejemplo, yes, I do like ice cream. No, I don't like ice cream. Yes, I do like ice cream. No, I do not like ice cream. Entonces, podemos ver aquí que utilizamos la forma positiva y la forma negativa, pero siempre mantuvimos el no o mantuvimos el yes. Esas son las oraciones positivas y negativas utilizando el auxiliar do. Ahora, ¿qué pasa? Podemos entonces crear las preguntas, ¿verdad? Recuerda que si necesitas pausar el video y regresar, lo puedes hacer y sentirte libre para poder continuar y poder anotar también en el cuaderno o en el libro de notas todo lo que necesites. También tenemos la pregunta. Doesn't it? Doesn't it? Doesn't it look weird? Doesn't it look weird? a veces cuando las personas se están probando por ejemplo una ropa y dicen bueno me la pruebo veo a ver qué tal que si me veo bien que si me veo mal y a veces decimos pero no se ve raro esto entonces utilizamos esa esa expresión de ay pero no pero no sabes no se ve raro es ahí donde viene ok esto o eso recuerdan esto o eso suponiendo que estamos hablando de una prenda de ropa decimos ya sentí ya sentí ahora dependiendo esta palabra lo puedes leer según tu acento del inglés si tú tienes un acento más americano entonces diría weird weird si tienes un acento un poquito más british o un acento un poquito más inglés probablemente va a sonar un poco como doesn't it look weird es solamente acentos significa lo mismo luego tenemos el don't you vemos el you aquí utiliza el do o el don't cierto don't you think so don't you think so don't you think so no lo crees no lo crees así o no lo piensas así o no crees por ejemplo doesn't it look weird no 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 i don't think so don't you think so no se ve raro esto no no lo creo no lo crees entonces estas son formas también de cómo hacer preguntas de manera utilizando el do o el das en manera en negativa y este y nada y la respuesta va a ser igual a como mencionábamos antes ya sea con el yes o con el no y vamos a continuar por ejemplo vamos a hacer una respuesta aquí de esta día espero que vamos a ver si espero espero que aquí la respuesta se pueda ver un poco Permítame nada más borrar esta parte de aquí Para que se vea un poco mejor No, it doesn't Ok, no, it doesn't Esa sería la respuesta adecuada, ¿no? Don't you think so? No No I don't Ok Y la otra respuesta podría ser algo así Entonces, básicamente, de esta manera es como podemos utilizar el auxiliar, el do o el das Y podemos hacer oraciones positivas, oraciones negativas También podemos formar y responder preguntas en positivo o en negativo Espero que esta clase les haya ayudado muchísimo Y espero que realmente hayan podido anotar Y lo que no pudieron anotar, por favor, nada más devuelvan el video Así que, gracias infinitas por este tiempo Lo disfruté muchísimo Y los espero en la siguiente clase Ok Nos vemos Adiós Adiós Adiós